Hola, ¿qué tal? Aquí Lucho Rojo Gamer. Hoy tenemos cuarto de final de ida contra el Alianza Lima y el Juan Aurich. Vámonos aquí a Sistema, Opciones Generales, estamos en Leyenda, para que lo veáis. Opciones, no, aquí nada más. Vamos a avanzar el tiempo, vamos a la estrategia un momentito aquí. Ahora voy a decir Formación Fluida, no. Cambio de táctica favorita, sí. La primera es una táctica, contraataque, pase largo, robanda, mantener formación, zona de apoyo, muchos en el ataque. Y sin balón, por el centro, presión en la frontal, no, que bajen. Y a defensiva, media y cierre de fila, y defensa poblada con mucho, vale, esa es la primera formación. Segundo de los escenarios, cuando vayamos perdiendo. Vale, el ataque ha probado con muchos también, y sin balón, pues la línea defensiva muy adelantada, y poca gente en la defensa. Y el escenario 3, pues un escenario defensivo. Con el balón, pues vamos a tener posesión, pase corto, por banda, mantenemos la formación, zona de apoyo. Que se acerquen, muy juntitos, y ataquen a pocos, y sin balón, defensa no tan, que bajen ahí, eso, eh. Presión agresivo. Como que sean con, sean agresivos siempre, siempre de fila, línea defensiva, muy atrás. Y mucha defensa, vale, eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a guardarlo. Principal ofensivo, defensivo y personalizado, muy bien. Uy, ¿esto qué es? Espérate. Eso, ¿veis? Dos. Bueno, te vamos a jugar nosotros, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos al partido, vamos a quitar a los comentaristas. ¿No nos dejan? No me dejan, ¿no? No, no me dejan. Pues quitaremos ahora, si podemos. Bueno, y si no, nos dejamos, tampoco pasa nada. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Los jugadores están ya pisando el césped de este magnífico estadio. ¡Ah! ¡Vamos! Foto del equipo En pantalla pueden ver ya las alineaciones ¡Vamos! Bueno, comenzamos Bueno, fuera y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia claro el primer disparaportas siempre te da alas es así, a partir de ahí a construir el juego y seguir generando ocasiones el balón pasa por entre la pierna que buena combinación está bien pero que pasa siempre no sea solamente para la máquina le ha dado tío en serio le ha dado damos dos tiros ya y hay que marcarlo el tercer remate fuera el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro a ver quién aparece para recibirla pelotazo en largo hacia adelante la banda en largo abre el juego a la banda de momento ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata prueba el pase al hueco con toda la intención que buen corte estuvo listo y evitó el peligro luis tejado intenta superar la defensa por bajo que bien se ha colocado un trabajo incopiable en defensa bueno pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí un pase realmente fuerte hacia arriba busca los hombres está muy metido atrás vaya al portero tío vaya al portero tío vaya al portero se mete para adentro tío se mete para adentro para parar el balón no sé no entiendo les va a desmoralizar bastante vale no pasa nada es que ahora mismo no recuerdo bien está como hace defensiva si está en la ofensiva con suerte o sin ella han conseguido marcar que tío es más pesado tantos mediatores encima marcan que es lo mejor de todo encima marcan es increíble como se las han apañado para salir de rositas la cosa podía haber ido a mayores fácilmente no pita no pita la falta tío es que ya está ahí al árbitro vaya al portero tío vaya al portero el portero es una pena que lo hayan desperdiciado que pasa que pasa que le ha pasado se había quedado bloqueado ahí y ahora decide jugarla en largo y la juega en el largo me parece que pecó de ambicioso pero es verdad que no salió demasiado lejos el disparo cambio de orientación y recoge bien el pase largo se lanza a por la pelota vaya tela ha pegado bastante bien la pelota pero claro es que marcar desde ahí no es fácil decide jugar en largo Luis Tejado no ha tenido suerte con esa pelota en profundidad han calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar pase largo al hueco un balón peligroso a la par que desilusionante no les ha pasado nada de milagro vaya tela vaya tela vaya primer tiempo tío el portero ha sido el portero el señor portero bueno el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo esa es la clave al fin y al cabo ellos tienen la última palabra yo sigo viendo aquí muy pocos jugadores vale vale así lo vamos a ver así mira cómo cambia bueno vaya tela combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase ahí que el balón se haya quedado estancado en el medio campo busca en el otro lado la desliza a través de la defensa la defensa rechaza el balón no te pare hombre no te pare bueno por lo menos tenemos más gente en ataque y presionamos más porque si no nos estaban comiendo los otros por soporte no estaban comiendo por sopa los de los van a winch este nada nunca coge la pelota toma golazo acaba de demostrar porque está en el campo sí señor golazo venga vamos el guardameta aún no sabe si era un pájaro un avión una furgoneta imparable colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno qué disparo perfecto buen gol buen gol el partido se reanuda con tablas en el marcador bueno un partido es un toma irá eso es así irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado vamos a ver intenta superar la defensa por bajo cristian cueva corre por el medio pero lo hace sin apoyo vea vamos a acordar de cuando le chuta que me quiten el balón bien, 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 bien oh, eh, tío, tío, tío cristian cueva oh Salvió el balón Entramos en el último cuarto de hora Buena posición y circulación de pelota Pero no crean sensación de peligro Hernán Rengipo Luis Tejada La desliza a través de la defensa Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Tiene espacio para tirar a puerta Podrá respirar tranquilo tras ese despeje Veamos movimiento en el banquillo Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución Vaya porque El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto Si no se conforman con el empate Uno de los... Pareció falsa Y el árbitro la señala Ha hecho un bocadillo El árbitro decide amonestarle verbalmente Un bocadillo ahí, hombre Claro, fíjate Titis, titis Ocasión de falta Un lanzamiento directo Va a ser complicado Porque hay muy poquito ángulo Mucho ojo No puedes defender No puedes defender ¿Me saca la taeta? No, no me la saca Está claro que esa ocasión Le habría metido 9 de cada 10 veces Cristian Cueva Intenta superar la defensa por bajo Si van a hacer algo Más vale que le den vidilla El tiempo ya es un lujo Que no se pueden permitir Tío, es que se lo llevan todo, tío Todos los balones rechazados para ellos Se llevan todos los rechaces Todas las concesiones de balón Todas las luchas A ellos No he podido robar En un balón en condición Así es muy difícil El árbitro está mirando alrededor Cristian Cueva Ahí va, ahí va Gol, 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 gol Así se culmina una gran remontada Sí, señor, hombre Están metidos atrás En todos los sentidos Buen gol, vamos Han culminado la remontada Conseguirán conservar la ventaja Se les acaba el tiempo, Carlos Tienen que enviar la pelota arriba como sea Esa entrada le ha costado la falta Vaya el portero, tío Vaya el portero Nada más que la parada No me canso nunca de ver partidos como este En cuanto al balón echa a rodar No necesito más Bueno, pues a ver la vuelta Qué es lo que nos pasa en la vuelta Está todo muy igualado Bueno, en el crucero El único que ha avanzado rápido Vamos a jugar la vuelta Vamos a jugar así, ¿vale? Saludos a los espectadores Que nos estarán viendo Desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará En breves instantes Los jugadores abandonarán El túnel de vestuarios De un momento a otro Les habla Carlos Martínez Bien acompañado Con una persona que lo sabe Todo sobre fútbol Julio Maldonado Maldini Hola Carlos Un placer aquí estar contigo Los jugadores están ya pisando el césped De este magnífico estadio En pantalla pueden ver ya Las alineaciones Bueno, este estadio es más abierto Tiene una pista deportiva Lo cual lo hace un poco más frío Bueno, a ver qué tal se nos da Bueno, a ver qué tal se nos da Bien, bien, bien Y el partido está en marcha Bien, bien Como control de marca Bien, el portero Bien, el portero Bueno, ya empezamos Bueno, ya empezamos Vaya Pase largo Pase largo Hacia adelante Y recoge bien el pase largo Bueno, bueno Bueno, vamos a anticipar bien Bueno, a ver este hombre ¿Qué hace? Qué coche Qué coche Entra bien Luis Tejada No les ha pasado nada de milagro De lado a lado Fue hacia la otra banda Bueno, ahora evidentemente El equipo este El Juan Aurich Está más ofensivo Bueno, es verdad que han fallado tiros Eso es verdad Pero la actitud es admirable Y yo creo que como equipo Eso es lo importante El juego ofensivo Y la juega en el largo Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado Estamos en el ecuador de la primera mitad Y el marcador sigue inamovible Si se van a quedar tanto tiempo En esa parte del campo Que planten unos tomates Porque es lo único Que se van a llevar de ahí Pelotazo en largo Hacia adelante Cristian Cueva La sacó la defensa Tornel A ver cómo plantean la jugada No Bien el portero Estuvo bien el portero Bien rodado Bien rodado Bien rodado Están muy agresivos Entran muy agresivos Saca petróleo De ese fallo No es un fallo No ha sido un fallo Que hemos robado Presionando Balón raso al hueco No es por achacarles Falta de ambición O de atrevimiento Pero apenas veo Que progresen con el balón Pero que bien la pega Que gran parada señores El portero aquí Le ha salvado totalmente La papeleta a la defensa Para asostar Forma parte de la defensa A ver el árbitro Esto es el banderío Cambio de orientación Abre el juego Con inteligencia Hacia la otra banda No hombre Ahí no era Que golazo Pero golazo Un sueño golazo Menudo cobonazo Un portero se lo piensa Dos veces Antes de echarle La mano a eso Colocó el cuerpo A la perfección Y enganchó la pelota De lleno Que disparo Perfecto Imparable Consiguen abrir el marcador Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Busca una fisura En la línea defensiva Cristian Cueva Eso es saque lateral Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Que buen control Si apresta el disparo Buena oportunidad Pero no entró Tiene muchas opciones A ver a qué jugador Envía la pelota El peligro Se disipa Momentáneamente Abre el juego A las bandas Mal No han conseguido Transformarla Bueno una tras otra Ahí no ha sido gol De milagro Pero como sigue así Tanto va al cantar A la fuente Bien 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 Lanzamiento Al segundo palo Ay que pena tío Ha conseguido Alejar el peligro Por el momento Un balón largo Buscando amplitud No quería que el porto La fuera A desrechazar Algunos se les ve cansados Les va a venir bien El descanso Es obvio que la ventaja Que llevan Hay que atribuírsela Principalmente a los delanteros Pero yo creo que también Hay que felicitar A los centrocampistas Y a los defensas Han trabajado incansablemente Apoyando tanto en defensa Como en ataque El partido se va a reanudar Con el resultado De 1 a 0 Con el que acaba De finalizar La primera mitad Un 1 a 0 Un 1 a 0 No inspira mucha confianza Cierto Así que me andaría Con los pies de plomo Mejor Empezar como si fuera A 0 a 0 Mejor Mejor Sí Mejor Qué malo tío Eligió la pegada al fiel Hemos tenido suerte Del regalo Exactamente Ha sido un regalo Pero qué difícil Y qué ingrato Es ser portero Muchas veces Y fíjate Un fallo Y hasta gol Es que no ha conseguido Atajar la pelota Y la han mandado Al fondo de la red Claro Ya no hay prórroga Con este resultado Ya no puedo ver El prórroga Parece una cosa Han salido del vestuario Con ganas de hablar En el campo Creo Juega hacia la banda Eso es Saque lateral Un pase realmente fuerte Hacia arriba La desliza A través de la defensa Buena, buena El pase era bueno De verdad Eso demuestra Lo eficaces Que son este tipo De asistencia Solo ha faltado Una mejor finalización Nada Es como Darse de cabeza Contra un muro Cambio de corte El corte de la mitad Cambio de orientación ¡Golpeamos! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Glan fugada! Lo ha hecho todo bien, todo, excepto la definición. Le ha faltado muy poco para conseguir el gol. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Cambio de orientación. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Dastorba el compañero, tío! ¡Qué bien! El compañero de Astorba. ¡No se pierda ni a un hipopótamo en el pasillo! ¡Otra vez se la lleva en Iván! Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo dieron muy fácil para recortar la jugada. ¡Pase largo buscando el hueco! ¡Mira el portero! ¡Cristian Cueva! ¡Pelotazo en largo hacia delante! ¡Un pase en largo! ¡Falta precisión! ¡Pelotazo en largo! ¡Vaya! ¡Hoy están que lo bordan todo! ¡Intratables arriba, intratables abajo! ¡Qué buen corte! ¡Rápido, limpio! ¡Pocos! ¡Luis dejado! ¡La suelta! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! ¡Ha centrado rápido y eso es muy importante, pero le faltó para mí un poquito de paciente! ¡Va a golpear! ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! ¡La celebración tiene narices! ¡Ha demostrado una cosa muy importante! ¡Instinto rematador! ¡Instinto rematador! ¡En los metros finales es importante! ¡No, me la he jugado porque como había pocos defensas! ¡Vamos! ¡Hemos superado el eliminatorio brillantemente! ¡Ganando los dos! ¡Vamos a hacer cambios, ¿no? ¡Haznos cambios! Por ejemplo, Cueva ¡Vamos a sacar a... No, está en el extremo derecho el que tenía por ahí! ¿Eh? ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a poner a...! ¡Vamos a cambiar el portero! ¡Que nunca se cambia! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Va a poner apreciado! ¡No, perciado! ¡No, perciado! ¡No va a poner a mi interior derecha! ¡Este de aquí! ¡En los medios centros! ¡A Molina! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Sabe el portero, tío! ¡Un portero, tío! ¡Buena, vale! ¡No! ¡No! ¡Ha apostado fuerte este verano! ¡Ya casi nada lo separa de su clasificación para semifinales! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Flojito, no! ¡Disparo, no! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y diez más. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Atrapa el portero sin problemas! ¡Ha estado! ¡A punto de volver a mojar! ¡Es una pesadilla para cualquier defensa! ¡Es una pesadilla, eh! ¡Nunca sabes por dónde va a salir! ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? ¡Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios! Sí, eso faltaría que hacerlo. ¡Oh! Como usted ha molestado, este es el más grande que tenemos. Pero vemos que no se ha molestado, que no se ha percibido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, pero que no pitas, tío! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡Todo el trabajo termina con este premio! ¡Ya están entre los cuatro semifinalistas! ¡Ahora llega el momento de la verdad! El fútbol, yo creo que el fútbol se construye desde la defensa y cuando dejas tu puerta a cero ya tienes parte del camino a cero. Con el conquín se tira a la portería. Bueno, a ver quién nos ha tocado. El guaraní. A ver los demás quiénes son los que quedan. Bueno, pues... El Boca Juni la han eliminado, ¿no? Vale. Bueno, pues quedan ya dos equipos brasileños y el guaraní, ¿de dónde era? No me acuerdo. Si es argentino, no sé. Bueno, pues ya jugaremos con el guaraní. Un abrazo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Hasta luego. Y muchas gracias siempre a ustedes por ahí. Hasta luego.